El brote de COVID de una residencia de ancianos en el barrio de Altavix de la localidad de Elche sigue activo todavía y se ha cobrado la vida de seis personas desde que se originó el pasado 19 de enero. La sexta ola de la pandemia también se está dejando notar en las residencias de mayores, por eso los expertos recomiendan una serie de protocolos. Este brote de Omicron y Omicron sigiloso, un tramo muy duro porque no hay síntomas, son casi todos asintomáticos, entonces la prevención es estar encima de ellos, tanto trabajadores como proveedores como usuarios, que son los que lo están sufriendo puesto que se paralizan las visitas en cuanto hay un brote y el brote se inicia o se decreta brote en una residencia a partir de que hayan tres personas que han dado positivo. El protocolo conlleva hacer PCRs cada cinco días, mientras Salud Pública va informando. En los centros aplican un plan de contingencia y crean grupos burbujas. Para que las personas estén más cómodas se suben a sus dormitorios, entonces eso es atajar el brote, o sea, conviertes un geriátrico en, por ejemplo, en el caso que yo conozco, pues en cuatro subgeriátricos, entonces ahí tienes el brote pillado y vas haciendo PCRs hasta que sale negativo. Los usuarios siguen haciendo una vida normal y corriente, pero sin recibir visitas. Para poder combatir la sensación de tristeza y soledad que implica esto en Vistasol, han creado una aplicación por la cual los usuarios pueden seguir conectados con su familia de forma telemática. Una app que se llama Famileo, que todos los miembros de una familia se dan de alta, un nieto, un hijo, un sobrino y tal, y al final del mes al anciano le sale como una revista. Entonces sale el gol que ha metido el nieto, la hija que tiene un novio nuevo, el cumpleaños de otro hijo que vive en París, y a él le sale como una revista para que lo pueda ver. Igual cuando nos mandan un email, y a mí me sorprendía porque decía, he leído una carta, y yo decía, ¿quién manda cartas? Ahora, ahora nadie manda cartas. Claro, era un email que habíamos recibido y los terapeutas se lo leían, para ellos era una carta. Para Pepe Yorca, director de la residencia Vistasol de Alicante, lo mejor para combatir los brotes en las residencias es hacerlo con naturalidad y explicando siempre la realidad de lo que está sucediendo a los residentes.